Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, lo llevo dentro del corazón Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Música Música Borracho, yo voy festejando un triunfo más Loco, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos ahí Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Cantando, saltando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Música Música